En entrevista para MBM Televisión, la coordinadora de cultura de la Biblioteca Juan de Córdoba, Jazz Aguilar, comentó que Oaxaca es uno de los estados con mayor diversidad de bebidas hechas a base de cacao, sin embargo dijo, no es productor de esta semilla. Hay casos como el chone de atzompa en el que ya muy pocas personas conocen la receta, y yo creo que tiene que ver con también la preferencia que se ha hecho sobre otro tipo de bebidas. Pasa que los espacios rituales en los que se tomaba ya no existen, o sea, han perdido sus tradiciones. Otra tiene que ver también, yo creo, con el cambio en los gustos, que a veces se prefiere ya tomar otra bebida que esas. Yo creo que es una investigación que habría que hacer de manera más profunda. Pese a que en la entidad la diversidad gastronómica es amplia, Aguilar Gil explicó que las nuevas generaciones no tienen interés por preservar las recetas tradicionales. Dijo que al igual que las lenguas madre, la cultura del cacao se está perdiendo. La coordinadora puntualizó que las y los oaxaqueños no valoran el legado gastronómico prehispánico, debido a que aún se discriminan las prácticas indígenas. Muchas de esas bebidas se dan en comunidades indígenas. Si nosotros despreciamos todo lo que es indígena, entonces en eso va lengua, tradiciones, bebidas y todo lo demás. Y eso hace que la población no indígena tampoco pueda disfrutar de eso. Es una barrera la discriminación que afecta tanto a nosotros, los que somos indígenas, como a las personas que no lo son. Agregó que es necesario desarrollar una sociedad multicultural con la finalidad de salvaguardar las tradiciones oaxaqueñas. Ya se Aguilar reiteró que se debe de brindar el valor y reconocimiento histórico a cada uno de los elementos que forman parte de la cultura gastronómica de Oaxaca. Lo cierto es el folclorizar y eso es peligroso, es decir, solo para la fiesta, para el bailable o para tal. Pero en realidad, por ejemplo, ¿cuántos de los oaxaqueños o de la ventana de la ciudad de Oaxaca saben cuántas lenguas se hablan en Oaxaca? ¿Cuáles son estas bebidas? Hay una gran ignorancia y lo que no se conoce no se puede respetar ni disfrutar. Entonces yo creo que para empezar la difusión es importante. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.